¡Suscríbete al canal! Estamos reorientando toda su tecnología a preservar, o mejor dicho, para preservar a su gente. Hoy estamos siendo testigos de un montón de innovaciones en términos de ganar, por ejemplo, la energía solar y transformarla en energía eléctrica. Hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo los edificios van reorientándose cada vez más hacia una perfección antisísmica. De eso se trata este primer informe. Estuvimos hace poco en un asilo de ancianos, un edificio nuevo en construcción, y tuvimos la oportunidad de presenciar el sótano, es decir, la sección de la chica, la playa de estacionamiento de este edificio, de este asilo de ancianos, aquí en Kansai. Y entonces pudimos observar cómo la tecnología antisísmica tiene que ver con unas inmensas barras de acero que se incrustan hacia la tierra, que van, lógicamente, a amortiguar un terremoto que se puede producir en cualquier momento. De eso se trata este informe, que entregamos con todo cariño para todos ustedes, y agradeciendo, por supuesto, a nuestro compatriota y director de este portal, el portal MIE, por permitirnos llegar a todos ustedes. Adelante con este informe. ¿Qué tal amigos? Esta es la terraza o el techo de este edificio nuevo que ya está a punto de terminarse. Este es un asilo de ancianos. Como ustedes ven, es un edificio promedio, pues, tendremos aquí unos mil metros cuadrados. Y lo que ustedes están viendo aquí, no es sino el resto de la lluvia que ha quedado aún. Como ustedes verán, hay un revestimiento muy especial para evitar que esta agua filtre hacia el interior. Este es el techo de un asilo de ancianos aquí en Japón. Y hoy nosotros, aquí estuvimos trabajando hace dos meses atrás, y hoy hemos vuelto nuevamente para terminar en el interior, es decir, en el sótano, en la playa de estacionamiento de este edificio, aquí en Kansai. Entonces, nosotros continuamos ofreciéndoles reportajes, y hoy les estamos, en pleno verano aún, les estamos ofreciendo este, que tiene que ver fundamentalmente acerca de esos grandes resortes de acero que sostienen este edificio que ustedes ven, que se incrustan hacia la tierra, bajo tierra, unos 15 metros aproximadamente, según nos han dicho, y que, pues, después de todo, en el fondo, hay una inmensa zapata de acero y concreto. Entonces, si hay un terremoto, este edificio simplemente se va a balancear horizontalmente, o verticalmente, o como las ondas sísmicas se presenten. Este es un gran reportaje para todo Latinoamérica y el mundo entero. Bueno, entonces, nosotros ahora sí, nos vamos al interior de este edificio, de este asilo de ancianos. En este caso, este asilo de ancianos, que en japonés lo conocemos con el nombre de Royal Home, cumple, pues, todas las medidas de seguridad para preservar la vida de los hombres y mujeres de la tercera edad. Y así estamos haciendo un recorrido. Aquí está la otra esquina, otro resorte. Por aquí seguimos. Otro resorte. En total son 25 resortes, 25 columnas que se incrustan bajo la tierra. Ahora, como ven ustedes, todos en fila, es decir, bordeando todo el contorno del edificio cuadrado, ¿no? Y en la parte central, ustedes pueden ver allí también, de igual modo, allí lo tienen. Y hoy día, pues, como ven, está, el piso ya está armado. Ahora, pues, esta es la técnica. Sobre este piso, se va a vaciar el concreto, como ustedes ven. Y esta es, pues, la tecnología antisísmica que exhibe este Japón cada día. Después del terremoto, lógicamente, se han replanteado. Y entonces, según nos informan, ahora, todos los edificios o albergues de ancianos o guarderías y, en general, todo lo que necesite seguridad absoluta van a ser diseñados con estos parantes, estos resortes. A simple vista no podemos ver nada, por cuanto allí hay, digamos, una tapa, una cinta que preserva el resorte y ahí, ahí se ven los cabezales de los tornillos que sirven para el examen interior que se hace periódicamente o que se va a hacer periódicamente una vez que esté esto en funcionamiento. Esta es, pues, la tecnología que exhibe este país. Este país que exhibe, o mejor dicho, que es el que desarrolla una tecnología de punta, pues, en servicio de la humanidad, en servicio de proteger la vida humana. Mientras otros países que tienen también desarrollo tecnológico están empeñados en desarrollar máquinas de mil modelos para matar a los enojantes, para invadir otro pueblo, para quitarle sus riquezas, sin importarle la suerte del mundo, el medio ambiente y tantas cosas más. Japón desarrolla toda una tecnología de punta destinada a preservar la vida humana. Y eso está más que demostrado. Y con estos reportajes nosotros no queremos sino hacer, pues, defensa férrea de esta tecnología, defensa cerrada de lo que significa el valor que tiene, o mejor dicho, esta tecnología japonesa que todos nosotros debemos de defender en su desarrollo y, por supuesto, hacer apología de este país, su cultura, su desarrollo tecnológico y, pues, todo lo que nos pueda servir para soñar el futuro de nuestros países. Para imaginar cómo podría ser ese futuro de nuestros pueblos allá en la gran América del Sur. Entonces, esperamos nosotros finalmente de que esto les haya dado una imagen pequeña acerca de lo que es la tecnología japonesa en cuanto se refiere a la construcción de los edificios y su seguridad. Entonces, nosotros ya nos vamos despidiendo señalando, pues, de que estaremos siempre ofreciéndoles a ustedes, compatriotas de América Latina y compañeros y compatriotas hombres y mujeres de todo el mundo acerca de la tecnología japonesa. Ya retornamos entonces con un nuevo reportaje desde esta parte sur de Japón. Bien, ahora nos encontramos en el sótano, es decir, en la sección chica de esta playa de estacionamiento que está ubicado abajo de este edificio de asilo de ancianos que ya se está por terminar y como ven ustedes hoy se está vaciando el concreto en este piso y nosotros lo que estamos viendo allí no son sino las columnas los menshin en cuyo interior están ubicados los grandes resortes de acero revestidos con una especie de goma o jebe especial que le da una textura diríamos entre comillas un poco para hablar en castellano y entonces el tambor que ven allí no es sino una parte de la mecánica de funcionamiento y entonces esta columna se incrusta hacia abajo a unos 15 metros bajo tierra a unos 15 metros en donde después existe una inmensa zapata que es pues el soporte de todo esto que estamos viendo bien en 5 y 10 de la tarde estamos terminando la gamba de hoy día como ustedes ven el meishi es decir las columnas quedan así y la máquina viene dando sus últimos toques mientras que por acá tenemos un público que está pues desechando todo este trabajo de meishi hay hay que indicar el grosor de esta columna cuadrada que ustedes ven tiene pues aproximadamente por cada lado digamos un metro cincuenta como ustedes lo ven acá en esta perspectiva y arriba ustedes ven la parte redonda que vendría a ser el grosor del resorte tiene aproximadamente un metro de diámetro entonces hay otros resortes gigantes digamos que tienen aproximadamente entre ocho y diez metros son pues para edificios muy inmensos aquí en Japón esta es la tecnología y este es el trabajo final de hoy día que estamos presenciando en lo que se refiere al terminado del sótano es decir de la chica de este edificio asilo de anciano hoy 30 de agosto de 2011 que tal amigos esperamos que hayan disfrutado de este informe sobre la tecnología japonesa en esta parte de Japón aquí en Kansai esperamos volver nuevamente con un nuevo reportaje desde esta parte desde esta ventana virtual desde este portal mie.com hasta la próxima a Y ya está.